Ana Lucía tiene razón. Me estoy esforzando tanto por descubrir quién fui, sin detenerme a pensar qué es lo que puedo encontrar. Pero yo no puedo resignarme a vivir mi vida sin recordar mi pasado. Lo único que sé es que pase lo que pase y averigüe lo que sea, mi amor por Ana Lucía no va a cambiar. Ella es la mujer que yo amo, no tengo ninguna duda.